Lo que pasó en Bagua, artículo de colección, identidad e ideología. ¿Qué es lo que pasó en Bagua? Soy el ejército de liberación nacional, los reservistas. Eso es lo que en verdad pasó en Bagua. ¿Y qué fue lo que en verdad pasó en Bagua? En verdad, ahí estuvimos donde de verdad los pueblos defendieron su nación. Su cosmovisión no fue entendida por el gobierno. Porque al entrar y extraer minerales, el petróleo, no solamente están en contra de su integridad de los pueblos, sino que también altera su cosmovisión. Eso no lo entiende. Alan García, como un joven nativo lo dijo, tendrá un bar de conocimientos, pero con medio centímetro de profundidad. Sí, compatriota. ¿Y la marcha de ahora, por qué? Porque yo veo que hay de todo. Hay par de monotaxistas, hay referéndum de la vacancia de Alan, la CGTP está marchando. Muy simple, compatriota. Esa pregunta ya es prácticamente muy simple. Los pueblos ya se dieron cuenta quiénes son. Los pueblos ya se dieron cuenta de dónde vienen. Los pueblos ya se dieron cuenta quién es el malo de la película, compatriota. Por eso que ahora se levantan. Nosotros los reservistas estamos orgullosos de que el camino día a día, con hambre, abandonando nuestras tierras, abandonando nuestras familias, arriesgando nuestra integridad, hemos caminado a nivel nacional. Pero ahora, este es el fruto, compatriota. Los pueblos se dieron cuenta y ahora no dan marcha para atrás y seguirán adelante. Entonces, Tupac Catari ya se está levantando. Cada 500 años se levanta y hay una renovación. Ahí está, compatriota. ¿Y adelante hasta que Alan se vaya? Claro, hasta que Alan se vaya. ¿Por qué? Porque con una casota de 350 mil dólares en Francia, hijos que hacen estudiar con más de un millón de dólares, cuando el presidente entonces Fujimori ganaba, creo que 2 mil, 3 mil soles. El pueblo ya se dio cuenta que eso debe revertirse este sistema. Muchísimas gracias.